El Señor de los Anillos Un hobbit, que es la especie que vive en la comarca, que adora su país Y entonces, claro, imaginaos que de repente vuestros padres se ahogan y tienes que estar con un familiar Eso le pasa a Frodo y de repente descubre que el familiar que lo adoptó, Bilbo, tiene un escudo secreto Y para intentar arreglarlo tendrán que pasar por bosques, por árboles parlantes y todo tipo de cosas que podrían matarlos Es muy interesante usar un vocabulario amplio y marcadores de discurso En mi opinión es bastante difícil de leer porque hablan poéticamente, no hay casi dibujos Y yo se lo recomiendo a la gente que le gusta la incertidumbre porque están explicando su viaje y tal Y de repente oyen un ruido y aparecen los malos Y bueno, os lo recomiendo mucho Adiós 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 Adiós